Música Cuando tú piensas en algo chino aquí en el Perú Automáticamente te refieres a la comida Al chifa, al chaufa Que es lo primero que te va a saltar a la mente ¿No? Siempre, siempre va a saltar eso Siempre, siempre, siempre Y sabes que si en un restaurante hay un chino que la cocina Sabes que ese es el lugar a donde tienes que ir Los peranos les encanta que cosa El arroz que los chinos trajeron en el Perú Así como no hay desayuno sin pan No hay almuerzo y cena sin arroz ¿Qué sería en el Perú? El arroz con pata, el arroz con pollo Imagínense usted De ese lomo saltado De origen chino Además con su arroz con choclo Imagínense esa delicia Dicen que los chinos cuando hablan cantan Cuando escriben dibujan Y cuando se trata de curar el alma y el cuerpo Se come bien Entonces como no sentirse orgulloso De una comunidad que ha aportado para el mundo Y obviamente agradezco mucho a la divinidad Porque mi país me recibió Me acogió Me siento muy orgulloso de ser un chino peruano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!